Concejal de Arauca César Ataya inició la campaña Recuperemos el Espacio Público, no más carrucheros en Arauca. Solicita a la comunidad y comerciantes que se vinculen e informen donde estén operando transporte ilegal. Con letreros como este, el concejal de Arauca César Ataya inició una campaña que le ha denominado Recuperemos el Espacio Público, no más carrucheros en Arauca. Lo que se busca es que toda la comunidad apoye esta iniciativa. Esta campaña la estamos haciendo con total vehemencia, estamos cansados de los señores carrucheros, estamos cansados de sus groserías a diario en todo el comercio araucano, estamos cansados que cuando las personas van en sus carros, en sus motos o desplazándose a pie, estos señores de manera irresponsable insultan a las personas, ocupan el espacio público, no dan permiso, se creen los dueños de las calles, han tenido bastante tiempo por organizarse y no lo han hecho. Desde hace más de cuatro años, cuando estaba la administración de Benjamín Socadagüí, y hoy, por supuesto, que el alcalde, Edgar Tobar, y toda la fuerza pública, en compañía de varios sectores, y ustedes también, los medios de comunicación, que yo sé que apoyan esta noble causa, que favorece el pueblo araucano, han decidido afrontar y rechazar con la autoridad. Los carrucheros en Arauca, yo me uno a ello. Según el líder político, no se puede permitir que personas de nacionalidad venezolana lleguen a invadir el espacio público. El espacio público está consagrado en la constitución política, prácticamente es un derecho, está salvaguardado bajo la constitución política, y no podemos permitir que unos señores venezolanos, carrucheros, estén aquí, haciendo de las suyas, que se prestan, en varios casos, para roba e ilicitud de esas carruchas, y que nadie haga nada. Me uno vementemente, y pido al señor alcalde, de una manera vemente, a la fuerza pública, a que sigamos con estos operativos, que de ninguna manera pueden ser de un solo día. Aquí debemos mostrar resultados los cuatro años, y voy a seguir apoyando, como concejal, todas estas nobles causas, que reduzcan la ilicitud, la delincuencia, y que propendan a salvaguardar el interés general, y por supuesto, a recuperar el espacio público. Con estas campañas, se busca que las autoridades realicen periódicamente los operativos en contra de los carrucheros. Si no lo hacemos diariamente, pero sí debe ser en periodos, sí debe ser de manera periódica. Aquí no podemos, lo hicimos ayer, y volverlo a hacer cada seis meses o cada año, no. Aquí debemos, en Arauca, enfrentar una lucha en contra de la delincuencia, porque varias personas, y por redes sociales, han dicho que muchos de estos señores carrucheros son delincuentes, atacan a la sociedad, los utilizan para vender sustancias psicoactivas. Hombre, usted se va por la plaza de mercado, y es un regreso, ni siquiera se organizan, agreden a las personas, deben continuarse de manera periódica, ojalá fuera cada mes, porque se les incautan las carruchas, las pueden volver a traer de Venezuela, o las pueden volver a fabricar. Aquí es lo que tenemos que tener, mano dura y vigilancia constante por parte de la fuerza pública. La campaña llegará al sector comercio y a la plaza de mercado del municipio de Arauca, para que los mismos comerciantes la apoyen y se pueda recuperar el espacio público en el centro de la ciudad.